Somos Yuri y Jorge, ingenieros robóticos, y en este vídeo vamos a enseñaros cómo hemos hecho dos powerbanks, una en una lata de Red Bull y otra con impresión 3D. Además te vamos a contar todo lo necesario para que puedas hacer tu propia powerbank personalizada con las características que tú quieras. Hace un tiempo hicimos un altavoz portátil, un smartwatch, el último proyecto fue un teléfono móvil y también tenemos pensado hacer más dispositivos inalámbricos como por ejemplo una consola. La verdad es que nos vendría muy bien una powerbank para alimentar todos estos proyectos y eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Ya nos han llegado las baterías de litio, dependiendo de qué características quieras que tenga tu powerbank necesitarás más o menos baterías, no te preocupes que luego veremos cómo calcularlo. Nosotros hemos elegido las baterías de litio 18650 que son las más comunes y aunque no te lo creas se utilizan incluso en los coches eléctricos. Estas baterías proporcionan 4,2 voltios cuando están totalmente cargadas y 2,5 voltios cuando están descargadas. Una de las preguntas más comunes cuando se habla de baterías y que seguro que muchos os estáis haciendo es ¿cuánto me va a durar? Bueno pues eso depende de la capacidad de cada batería y normalmente se mide en amperios hora. Nuestras baterías por ejemplo tienen una capacidad de 2,6 amperios hora. Esto significa que si nosotros le conectamos algo que de media consume 2,6 amperios como por ejemplo estas dos torres la batería nos durará una hora. Si en vez de poner las dos torres ponemos sólo una que consume de media 1,3 amperios la batería durará dos horas. Como puedes ver para saber cuánto te va a durar la batería sólo tienes que dividir la capacidad entre el consumo medio de corriente. Este cálculo te da las horas que la batería va a aguantar hasta descargarse. Hasta aquí todo perfecto pero claro ¿cómo vas a alimentar a un Tesla con una de estas baterías? Si las conectas en serie se suman los voltajes de las baterías. Supón que conectamos tres de nuestras baterías en serie. Lo que obtendríamos sería un voltaje de 12,6 voltios cuando estén totalmente cargadas. La capacidad sigue siendo de 2,6 amperios hora y la corriente máxima que la batería pueda aportar tampoco cambia. Si conectas las baterías en paralelo el voltaje no aumenta se quedan 4,2 voltios pero se suman las capacidades de las baterías. Entonces si conectamos tres baterías en paralelo conseguimos 4,2 voltios igual que con una sola pero una capacidad de 7,8 amperios hora por lo que nos durarán tres veces más antes de descargarse. También puedes combinar la conexión en serie con la conexión en paralelo. Por ejemplo podrías conectar dos de nuestras baterías en paralelo y así obtener una capacidad de 5,2 amperios hora y una corriente máxima de 20 amperios. Y a estas dos baterías en paralelo conectarles en serie otras dos baterías conectadas en paralelo y de esta forma tendrías 8,4 voltios, una capacidad de 5,2 amperios hora y una corriente máxima de 20 amperios. Así es cómo se hacen las baterías de los coches y de los patinetes eléctricos y es cómo tú puedes construir una power bank con las características que necesites. Y vamos a empezar a soldar las baterías y nos ha llegado que son las PCBs para la segunda versión de la pantalla pop que es un proyecto que estabais esperando muchos. Así que cuando terminemos las power banks vamos a ponernos con él. También recordarte que JLC PCB es nuestro patrocinador, tiene el servicio SMT con el que te sueldan los componentes de tus PCBs y con nuestro enlace que te dejamos en la descripción si creas una cuenta tienes cupones de descuento y así te sale más barato. Como ya hemos dicho antes nosotros queremos la power bank para alimentar nuestros proyectos que suelen funcionar con 5 voltios. Así que lo mejor que podemos hacer es conectar varias baterías en paralelo para cada una. Tenemos que soldar las baterías y para ello hemos comprado este soldador por puntos. Hay mucha gente que utiliza un cautín normal para soldar las baterías pero no es lo recomendable porque puede sobrecalentarlas y estropearlas o incluso hacerlas explotar. Si tú quieres probar a hacerlo con cautín ya es bajo tu responsabilidad. Para soldar solo tienes que poner una lámina de níquel encima de las baterías y con el soldador en modo automático pones las dos terminaciones del soldador encima, aprietas un poco, el soldador lo detecta y suelda. También tiene un modo manual y en vez de soltar la corriente automáticamente cuando detecta las baterías le tienes que dar tú a un botón para que lo haga. Es muy incómodo así que nosotros preferimos el modo automático. Sí que es verdad que las estaciones profesionales de este tipo de soldadura en vez de un botón tienen un pedal que lo accionas con el pie y es muchísimo más cómodo aunque el precio pues se dispara. Seguramente alguna vez hayas escuchado que las baterías de litio son muy delicadas y sí, es verdad. Si te pasas cargándolas o descargándolas se estropean, si hay un pequeño cortocircuito se estropean, si se calientan demasiado se estropean, con cualquier cosa que les hagas se estropean. Por ello para protegerlas están todas estas placas electrónicas que son los controladores de carga y descarga. No los tienes que utilizar todos, simplemente necesitas uno. Nosotros hemos comprado varios porque los vamos a probar y así te podemos contar cuál nos parece mejor y ya tú eliges el que más te guste. Para testearlos hemos comprado también este probador de carga USB. Ah y una cosa, todos estos circuitos sólo sirven si conectas las baterías en paralelo. Si haces alguna conexión en serie necesitas un BMS, que es lo mismo pero además se encarga de balancear las baterías, que básicamente es hacer que todas tengan siempre la misma carga. Nosotros por ahora vamos a seguir con nuestros controladores. Este de aquí sí o sí lo vamos a poner en la lata de Red Bull porque es el único que cabe. De todas formas, primero vamos a testearlos todos. Para ello vamos a soldar cada controlador a este adaptador de baterías. Todos se conectan igual porque todos tienen una B positiva para conectar el polo positivo de las baterías y una B negativa para conectar el polo negativo. Entonces en el adaptador de baterías ponemos una batería y vamos a probar a cargarla con el primer controlador. Para ello vamos a usar este cargador de móvil que tiene una corriente de salida de hasta 3 amperios, por lo que el cargador en ningún momento va a limitar la carga. Al cargador le ponemos el USB tester, al USB tester el cable USB y al otro lado de este cable, que es una salida micro USB, conectamos el controlador. Y mirad, como veis nos sale que se está cargando con una corriente de unos 0,8 amperios, cuando teóricamente tendría que ser un amperio entero. Esto ocurre casi siempre, los componentes funcionan mejor en la teoría que en la práctica. La verdad es que es una carga bastante lenta, las baterías tardarán en cargarse, pero es el único controlador que cabe en la lata de Red Bull. Para testear la descarga de energía, desconectamos el USB tester del cargador del móvil, lo conectamos a la salida de nuestro controlador de baterías y conectamos el cable a algo que consume corriente. Nosotros por ejemplo vamos a probar a conectarlo al móvil para cargarlo. Como veis la salida de corriente es de 1,2 amperios, que es justo lo que dice la ficha técnica, así que perfecto. Como ya hemos terminado de probarlo, desoldamos este controlador del adaptador de baterías para poder conectar otro diferente y testearlo. Por cierto, muy importante, acordaros siempre de quitar las baterías antes de soldar y desoldar el adaptador. Ahora le toca este controlador que viene con una pantalla para indicar el porcentaje de carga de las baterías y eso también tenéis que tenerlo en cuenta. En los que no tengan pantalla, pues habrá que ponerla aparte para que tú sepas en todo momento cuánto le queda a la powerbank para descargarse. Respecto a la prueba, este módulo carga las baterías a un ritmo de 1 amperio y la ficha técnica dice que sí, que es a 1 amperio, así que han sido totalmente sinceros. Sin embargo, en cuanto a la descarga, tiene dos salidas USB y se supone que una de ellas puede extraer hasta 2,1 amperios, pero a nosotros nos ha salido un máximo de 1,7. El penúltimo controlador también tiene pantalla, además tiene un conector de tipo C, que son bastante mejores que los micro USB y efectivamente, al conectarle el USB tester vemos que carga las baterías a 1,8 amperios, por lo que es capaz de cargarlas el doble de rápido que los dos controladores anteriores. También se supone que tiene una salida de 2,4 amperios, pero a nosotros no nos ha dado más de 1,7. Ya solo nos falta por probar el último controlador, que es el que vamos a usar en la powerbank de Tesla. Se supone que es el mejor, también tiene conector de tipo C, pero lo que no tiene es pantalla. De todas formas no pasa nada porque hemos comprado unas pantallas aparte para ponerle una. Como veis carga las baterías a 2,2 amperios, lo cual está muy muy bien y es el mejor de los que hemos visto. En cuanto a la descarga, la verdad es que al principio nos hemos asustado porque al empezar a cargar el móvil salían 5 voltios, pero de un momento a otro ha empezado a subir hasta los 9 voltios. Y es que la placa es inteligente y detecta qué voltaje es capaz de soportar el dispositivo que le conectas. Lo hemos comprobado porque hemos conectado el móvil a su cargador original con el USB tester y también salen 9 voltios. Entonces con este controlador nos han salido unos 1,7 amperios, pero a 9 voltios, que en realidad esto es mucha más energía que los 1,7 amperios a 5 voltios de los otros controladores. Como ya tenemos el tema de la electrónica controlado, vamos a empezar con las estructuras. La powerbank de Tesla la hemos diseñado en Fusion 360 y dentro caben 4 baterías que ya sabéis que las vamos a conectar en paralelo. Además el diseño está hecho para que el último controlador que hemos visto encaja a la perfección y podamos acceder a su entrada de tipo C y a sus dos salidas USB. De la impresión se va a encargar nuestra nueva impresora que si nos sigues en Instagram ya sabrás cuál es. Se trata de una artillería X2 que por ahora nos está gustando mucho cómo funciona, aunque aún le tenemos que dar mucha más caña. La estructura va a ser de color blanco y lo que son las letras y el logo de Tesla lo vamos a imprimir aparte de color rojo. Para el powerbank en la lata de Red Bull estamos imprimiendo una tapa que era colocada aquí arriba, pero antes debemos de resolver dos problemas. El primero es que si presionamos un poco la lata enseguida se deforma. Y el segundo es que la lata está hecha de metal, por lo tanto conduce electricidad y podríamos causar un cortocircuito. ¿Y cómo podemos solucionar estos problemas? Pues una buena solución podría ser resina epoxi. Por un lado tenemos el componente A y por el otro el componente B. Los dos son líquidos, pero si los mezclamos en una proporción de 2 a 1 en unas 24 horas se vuelen un sólido. Entonces lo que vamos a hacer es cubrir las paredes de la lata con la resina, que es un material no conductor y además la lata será mucho más resistente y no se deformará al cogerla. Para que la resina se reparta bien por toda la superficie tenemos que estar girándola constantemente, pero como no queremos estar 24 horas dándole vueltas a una lata, pues tenemos que inventarnos un mecanismo que lo haga por nosotros. Al principio teníamos pensado utilizar un pequeño motor paso a paso, pero luego se nos ha ocurrido utilizar el rodillo giratorio de la CNC. Entonces ponemos la lata de Red Bull con la resina dentro del rodillo, encendemos la CNC y sin el láser puesto le ordenamos que empiece a dar vueltas. Vale, ya han pasado 24 horas desde que pusimos la resina en la lata y como no era mucha cantidad ha sido suficiente con un día para que se haga sólida. Ahora necesitamos recortar la tapa, que se puede hacer con mucha facilidad con unos alicates. Como veis, la lata por dentro está completamente cubierta de resina, por lo que el problema del cortocircuito y de que se deforme ya están solucionados. Ya podemos meter las baterías dentro que justo caben 5. La tapa la hemos probado en 2 colores y nos ha convencido más en gris. Como veis tiene 3 huecos para poder poner una pantalla, el controlador de las baterías y un interruptor para poder encender y apagar la power band. En la estructura de la power band de Tesla caben 4 baterías en vez de 5, pero basta estar equipada con el mejor controlador que tenemos. Lo único es que este controlador, como ya habíamos visto, tampoco tiene pantalla, así que también le tenemos que añadir una. Para poder encender y apagar la power band, también le hemos añadido el interruptor, aunque el módulo de carga ya lo tiene integrado, pero el nuestro nos parece más cómodo. Para que puedas hacer todas las conexiones correctamente, como siempre vamos a dejar el esquema eléctrico en la página web. Bueno, pues aquí tenemos las dos power banks listas, que la verdad es que estéticamente nos ha gustado mucho como han quedado. También tienen más de 10.000 mAh de capacidad que para nuestros proyectos inalámbricos y por ejemplo un altavoz o el móvil, si vamos a la playa, la verdad es que nos sobra. De nota de dificultad le vamos a dar un 3 porque son muy fáciles de hacer y lo bueno que tienen es que son muy útiles. Así que nada, esperemos que te animes a hacer tu propia power bank, que te haya gustado el vídeo y si es así, dale like y suscríbete al canal. Un saludo.